Vamos a ver qué pasa ¿Van a calentar o...? Sí, se me habían pasado los nombres ¿Quién está en el lado izquierdo? 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 ¿Quién agarra el puerto 1, 2 o 3? ¿Quién agarra el 2? ¿Quién agarra el 1? ¿Tú agarras el 3? ¿Quién agarra el 1? Ok, es el 1, ok, perfecto Vamos a tener... ¿Ted sky versus Spong? Vamos a ver... Este Falco Fox Están apenas... Ya vamos poco a poco a moverlo a decir Apenas vamos a aprovechar mientras están calentando Para cambiar un poco las cosas Vamos a mover de aquel stage Todo bien, todo tranquilo ¿Te cae esponja? Muy bien Están calentando Vamos a poner una... Un saludo a toda la banda Que está viendo el stream A lo mejor suscríbanse al canal de mi compadre Pero ahora vamos a... Vamos a ver los jugadores Están calentando Todo tranquilo, todo tranquilo Todo bien Están calentando Este buen par de jugadores Acá tenemos a todos los que lo están viendo Acá... Total de 4 personas Un saludo Shoutouts Shoutouts a los viewers Muchos están jugando sus matches Están calentando Aquí... Aquí la diferencia es que aquí no... Aquí no vemos el billy tanto Simplemente porque a la gente le encanta jugar A la gente le encanta jugar money matches Lo que sea Necesito estar calentito para hacer tus matches Ya que todas van a pasarse aquí en stream Y ahora yo creo que ya vamos a iniciar Ahora... Van directo Yoshi's Si... Empieza los dos Empieza un juego Empieza el juego Esponja con los Shines muy bien Quiere punishar al Falco Quiere... Mandarlo a volar a otro lado Tekai... Están tequeando muy bien las cosas Se las están tomando tranquilo Están haciendo el billy link down smash ¡Vaya! Nooo... Esponja se reco... Pero voy a... Esponja con los down smash Tekai tiene la ventaja Esponja empieza con los uppers Uppers ¡Oh! 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 ¡Falla el all smash! ¡Ese hubiera terminado el stock! ¡Oh! ¡Buen shield drop aparte de Tekai! ¡Pesa el neutral! ¡Están saltando mucho! Estos dos quieren ese full hop Pusan poco a poco Es el neutral 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 Una vez ¡Full smash! Termina como si fuera... Falco Poco a poco Pusamos De nuevo De nuevo Pusamos el neutral Esponja está jugando muy agresivo ¡Oh! Este hub smash lo leyó Tekai empieza con los nazis ¡Oh! 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 Todos los dos, para cualquiera. Aquí tenemos un parte de apoyo para Sponka, pero yo digo que también lo apoyan. Estamos bien, estamos bien. Sponka empieza a agarrar otra vez el juego, empieza otra vez con el sub con el juego. A ver, estamos muy bien. Están buscando ese full hop. Mira, full hop, full hop. Lo que están haciendo todos full hop. Están iguales. ¡No parece Randall! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, jóvenes! Sponka agarando por una ventaja muy leve. Down smash, se las toca. Sí, definitivamente se las toca. Al menos que se la mejor es Randall. Llega Randall. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Se recuperó en TK muy apenas. Pero se llevó un trade. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. TK puede ganar esto en cualquier momento pero Sponja están las mismas. Es un combo, un combo, buen combo. Empieza un vuelo en otra escena de atrás de Spunyship. ¡Uy! ¿Puedo ganar esto en cualquier momento? Uy, esto está para cualquiera. Ah, ¡buen H.Card por parte de TK acaba esto! Un golpe bien dado por parte de Sponja igual. ¡En serio, sumona! ¡MASH termina! El primer juego va para esponja Esponja 1 y te cae 0 Vamos El jugar se empieza poco a poco Tras el hotel No, no, si anaba orfi Orfi legal Es un buen stage para los dos monos pero Que te cae Y esta buscando el Cancelar de sus El jugar un poco mas Espacioso ya que esponja lo trajo Muy 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 corredito ahorita A lo mejor Quieren bajar la match sentenciado un poco Bajando de rayitas y jugar un poco mas Más camping Pero no, es tan igual Igual va a ser porcentaje Mala situación proteger Que esponja termine las tokens En el support match 77% 80% Pisa muy bien esponja otra vez Se agarra el juego Uy Mala situación proteger Esponja puede ser esto Llegar por parte de losers Pues esta muy bien esponja Estaba mas esperon Ya esta jugando mas a gusto Si esta mas a gusto asi Esta tranquilo, porque? Porque esta haciendo todo lo que pueda con ese stock Esa esponja esta durando para siempre Y con eso es mas que suficiente Se esta metiendo el azar Esta jugando tranquilo Y bueno para Tekai Ya terminó ese stock Le vi una bastante esponja Supongo que esponja volver a esos niveles otra vez Y jugando otra vez rápido Si quieres terminar el asunto Quiero mantenerlo a raya Se va a querer Buena situación de la chica No se si puede voler No se si puede voler No alcanza muy bien si alcanza Ok Esponja tiene muy bien esa ventaja Lo trae a raya te cae Tama tiene un buen spot Downer, downer Pues con el pillering Muy buen backer Si voy a decir un switch spot Y hubiese un buen muy buen backer Estamos en la situación de ayer Empieza a hacer los bases Ok, perfecto Tekai luego de cerrar ese stock La verdad es que esta perfecta todavía Tekai es muy buen jugador Yo lo conozco Yo se que puede terminar Seguir el stock rápido Y empezar otra vez desde el Neutral Estaba jugando un poco mas Pero Tekai Ya no quiere que esponja diga en la match Estaba empezando con el punish game Empieza a punisharlo Que me dio un porciento Muy bien Tekai esta empezando a traer esta vuelta Está empezando el Traerle Uuuu Que va backer Para la situación para Tekai Para la situación para Tekai Si vuelve Te regala Ledge Esponja Lake Si es que soy buen compa Te regalo Ledge Vuelve Quiero mantener esto Para la situación para Tekai Un shine hubiera sido suficiente Pero no Esponja Estamos dando un poco nervioso ¿Será esta una situación igual que la de mi? No, Tekai Tekai no puede volver Tenemos un 2-0 Mi cuarto esponja Este es Posiblemente la ultima mancha no te cae Pero Tekai esta pensando Te cae Te cae de cinta Volver a juego Volver a encontrarse a si mismo Uuuu Están apoyando muy en el Mi cuarto esponja La de que este hecho va a agarrar Tekai Puede ser algo mas largo Algo mas grande Como podrida O Barfe legal Si Una barfe No se lo fue porque es Esponja Yo siento que Tekai Dijo Si es que puede haber ganado el anterior Vamos a irse el Ledge Empezamos a hacer el próximo Poco 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 Vamos a agarrar otra La esponja Con el Polish game Esta muriendo la esponja No logra caer en el mordo De una distancia Tekai quiere ponerse un paso En la macho otra vez Empieza Empieza a meterle el pie Empieza a meterle el pie Se puso su pila Uuuu Muy bien de ahí Muy buen de ahí Buena situación de H.Kart Para la esponja Si logra salvar con su Selfie Rápido Esta para cualquiera Estaba poco a poco Tekai Vuelve Vuelve perfecto Vuelve así Hace lo que necesita hacer Va a crecer un puerto ¡Ah! Volve a transportar Si es que Mira mucho Esto que te cayó Y Estaba volviendo por arriba Y Esta haciendo que sigo con el puerto Uuuu Tekai no es lo que sea El stock que necesitaba Trades Son buenos para esponja Porque fuertes de postaje Va a creer suficiente Si el stock 25% de ventaja Es todo lo que hay entre Estos dos jugadores Ahorita mismo En esta bancha Vamos a tener que ¡Oh! Te caen Están dándoles a hacer Para meter presión Meter donde él ocupa Que esté Mucha diferencia Estos dos jugadores Empieza te cae Con el punish game Un punish game Si tu suceso de AshGuard No Reversa AshGuard Lo maté con el forward rush Es suficiente para matar a Falko Falko es una no Una ave enplumada No tiene muy buenas altas Para volver Decai necesita hacer los de stock Ya Ese down No es muy buen down smash Pero muy buen tech No importa Ese Se que iba a ser Down él Pero Si tu suceso de AshGuard No logra seguir en los dos Están a nada Están a nada Están a nada De los dos Off-mash Así que bueno tech Chas en los dos juegos Es con los dos bases El 35% El 35% es lo que se llaman Estos dos jugadores Está para cualquiera La verdad Si te caes y pone vivo Y luego no terminas de stock Antes que Spongas Entonces sería muy bueno Estas para él Pero no es una situación De Chegar para la de Sponga Poco a poco Poco a poco De Dashdance Es por eso Uhhh No canceló Se me va a aparecer Down él Empezamos con Hulk Building Muy buen upper Muy buen upper Está volviendo No se te cae No peo Uhhh Te cae Está empezando a meter en ti otra vez Está empezando a meter de que Está mandando de meter reversa Sponga Está empezando a meter de que Oye O sabes que Yo también puedo ganar esto Uhhh se espera muy bien Se dio muy bien Lo que quería hacer Y después Esta es macho Uhhh Fuera Techai Se crea que está fuera del torneo Buena situación por Tekai Buena situación por Tekai Buena situación por Tekai Buena situación por Tekai Puedo volver a esto Esto no es nada Esto no es nada Se cae esta poniendo nervioso Esta empezando a haber emocionado Los jugadores ¿Será esto un 3-0? Esperemos un 4-5 O sea todo esto depende de Tekai Como que esta próxima stock Va a ser Bunker Sube nivel para siempre Que buen DI de los llorados Bunker otra vez Ya no tienes alto 35% otra vez Esto es lo único que se para estos 2 jugadores Tekai tiene que ser Si es lo que quiere Tiene que ser un poco rápido Voy a hacerlo Voy a hacerlo Tekai vuelve muy bien Tiene que ser un porcentaje Tiene que entrar Tiene que entrar Está en mala situación Mal porcentaje Mal porcentaje Entra muy bien con este lado Pero Uhhh Como que no se ha presion Que se te cae esta a unirlo loco Que unico Unico 65% 61% 61% Te pasa conmigo Que pilan en Bunker Es mala situación por Tekai Que no tienes alto Uhhh Buen Bunker Por parte de Sponja y Sella Este juego Bunker Powerful No me va a show Están moviendo a lo seguro Y es como conseguir 3 a 0 Ya solo nos falta Solo nos falta una match Para el ratón Pocho Una sola match A Chuk Víctor Vamos A ver Un rematch Deportes Tchau